Momentos de angustia se vivieron en el barrio Jardín de Santa Marta, debido al incendio del vehículo que fue asignado por la Unidad Nacional de Protección al exsenador Hernando Escobar Medina. En cámaras quedó registrado el momento en donde dos hombres cometieron el acto vandálico. El sujeto que iba como parrillero roció gasolina y luego la prendió en llamas. El exsenador manifestó que tiene todas las pruebas para demostrar que es un atentado contra su vida y responsabilizó al hermano de la gobernadora del Magdalena como autor intelectual del acto criminal. Las autoridades explicaron que aún no se puede considerar como un atentado hasta que la investigación no arroje resultados concluyentes.